... Son las 7 en punto de la mañana a las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible... ...es la mañana de Federico en el radio en este martes 29 de diciembre ya de 2020. Bueno, el Cantábrico y la Costa Gallega continúan en alerta roja debido al temporal, mucha precaución por tanto. Hoy la borrasca se desplaza hacia el este dejando lluvias y nevadas a su paso por la península. Van a ser más intensas sobre todo al norte del país. A esta hora en el centro peninsular en Madrid tenemos un grado, hace mucho pero que mucho frío... ...así que abríguense si tienen previsto salir de sus domicilios a esta hora. Hoy la máxima será de 7, una jornada muy parecida a la de ayer. La máxima de las máximas en las Palmas de Gran Canaria, también en Santa Cruz de Tenerife, 21 graditos, que no está nada mal. Y atención, el pelotón del pasmo, hoy son multitud de nuevo, Burgos, Granada, Guadalajara, Segovia, Soria y Teruel con dos grados bajo cero. Bien, el Gobierno de España prepara el terreno para los indultos a los golpistas y esto pasa por hacer ver a la ciudadanía, por hacer ver a la opinión pública que los informes de los fiscales del Tribunal Supremo son ajenos a una decisión que depende del Ejecutivo, que por supuesto está por allanar el terreno a los secesionistas para favorecer, dicen, el marco de la convivencia. Esto que en boca de Ábalos, o mejor, si me lo ponen, en boca de Carmen Calvo, puede sonar a música celestial para los oídos de los socios del Gobierno. En Román Paladino, en Indepe Fetén, significa que cuando podamos, mejor, volveremos a hacer otra vez lo mismo que hicimos, es decir, volveremos a montar un referéndum ilegal por la independencia de Cataluña. No se crean que exagero, ayer Laura Vilagra, que pasa por ser la número dos de Esquerra Republicana de Cataluña y que va a ser la pareja de hecho de Pera Aragonés en las próximas elecciones catalanas, en principio previstas para el 14 de febrero, se abrió a negociar un nuevo referéndum para el año 2025 si el independentismo logra superar el 50% de los votos en Cataluña. Esta es la opción, es la primera baza política, por ejemplo, de la CUP y es la primera vez que Esquerra Republicana de Cataluña, que ahora pasa por ser el socio de referencia del Partido Socialista y también del Partido Socialista de Cataluña, también del Gobierno de España, bueno, pues es la primera vez que, de alguna manera, expone abiertamente esta idea como una prioridad dentro de su acción de gobierno para las próximas fechas. Bueno, Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, ayer le tomó el relevo a Ábalos, a su otro hombre fuerte dentro del Ejecutivo del Partido Socialista, y la vicepresidenta del Gobierno, Televisión Española, hablaba directamente de ese derecho de gracia que tienen los golpistas y en contra del criterio de los fiscales del Tribunal Supremo. No es que fuese en contra del criterio de los fiscales del Tribunal Supremo, es que directamente criticó su decisión, criticó su texto y al mismo tiempo lo puso en cuestión. Estableció, además, una confrontación directa entre los fiscales y el tribunal, la sala de Marchena, que juzgó a los golpistas. Era contestada por el popular Alejandro Fernández, que daba, además, en el punto clave. Ese informe incluso abunda en la posición contraria de la propia sala segunda, que fue la que emitió la sentencia. Quiero decir que en un informe se pueden colocar muchas cosas dentro de las competencias o incluso fuera de las que se tienen. Bueno, identifican un delito que nuestro Tribunal Supremo no identificó. Hacer eso, que es lo que está haciendo el Gobierno de España con los presos separatistas, en definitiva es hacer una llamada a la reincidencia, es prácticamente pedir que lo vuelvan a hacer e invitarles a la reincidencia. Bueno, efectivamente, la reincidencia, decía Alejandro Fernández en Barcelona, en un acto que compartía con el líder de su partido, Pablo Casado, que sin embargo sobre esta cuestión no se pronunció. Y uno comienza a dudar, ya que este no sea directamente el objetivo que se marca el Partido Socialista de Cataluña, por tanto, el Gobierno de España. ¿Realmente está en esto el Ejecutivo de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias? Pues uno empieza a pensar que sí, que verdaderamente sí están en esa reincidencia, en esa idea de volver a preparar ese referéndum ilegal para la independencia de Cataluña antes del año 2025. La Fiscalía de Madrid, por otro lado, cree que hay motivos para seguir investigando a Podemos por el caso de Neurona y los contratos suscritos con la consultora chavista por parte del partido de Pablo Iglesias. El impulso que da la investigación el juez Escalonilla se produce, además, unos días antes de que el propio Tribunal Supremo, también la sala de Marchena, tenga que decidir sobre el futuro procesal de Pablo Iglesias, el vicepresidente del Gobierno de España, sobre otra cuestión que tiene abierta, en este caso, el caso Dina. Y que probablemente, según les venimos informando en libertadedigital.com, vuelva otra vez al juzgado de García Castellón para que siga investigando al respecto o para que directamente lo archive. Veremos a ver qué es lo que sucede. En cualquier caso, esta causa abierta, la que tiene que ver con Neurona, sigue más viva que nunca y ahora es la Fiscalía la que anima a Escalonilla, al juez Escalonilla, a seguir investigando. Precisamente ayer, Pablo Iglesias e Irene Montero pasaban, virtualmente, por el juzgado de instrucción de la localidad madrileña de Collado, Villalba. Ambos denunciaron ante el juez sentir miedo por las personas que, jornada tras jornada, se ponen delante de su casa, delante de la verja de su casa en Galapagar, para poner el himno nacional y ondear las banderas de España. Ellas lo hacen de manera reiterada, de decir que desde hace ya unos cuantos meses. Bueno, Pablo e Irene aseguran que han cambiado sus rutinas, que sienten miedo, que esto les está afectando al sueño también, al de sus niños, y que incluso esta falta de sueño está haciendo que tenga efecto en su trabajo. Es decir, que como no pueden dormir porque les ponen el himno de España a tope, pues lógicamente esas escasas horas de sueño que tienen hace que esto repercuta en su trabajo. Hoy va a ser el turno de Miguel Frontera. Miguel Frontera es el hombre que encabeza estas manifestaciones frente a la residencia de Galapagar, de Irene y de Pablo. De Pablo y de Irene, estos piden siete años para este señor, que no ha hecho otra cosa diferente a la que ellos mismos se han dedicado durante los últimos años de sus vidas. Incluso han animado a muchas personas de su entorno a que también lo hiciesen. Los mismos que escrachearon a Rosa Diez, lo mismo que hicieron exactamente lo mismo con Cristina Cifuentes, o con Soraya Saen de Santa María. Resulta que los escraches les dan muchísimo miedo. Y les decía que de alguna manera Chávez había sido un escrache permanente contra los poderosos, que los escraches no son más que el jarabe democrático que aplican los de abajo a los de arriba. No son escraches. Es acoso. O sea, que lo que le hacen a ellos no es escrache, es acoso. Sin embargo, lo que ellos hacen o incitaban a hacer sí que era escrachera, jarabe democrático. En fin, veremos a ver en qué queda esta cuestión. Y la pregunta del día que queda por contestar, bien porque el gobierno no lo sabe, bien porque no quiere hacerlo. ¿Bajo qué criterios se ha hecho ese reparto de las dosis para cada comunidad autónoma? El criterio del reparto de dosis, que lo hemos comentado en alguna ocasión, las dosis se reparten equitativamente. Y en base a datos que figuran en fuentes oficiales, se asignan las dosis a cada comunidad autónoma en función de la población llana. Bueno, pues, Salvador y ya el ministro de Sanidad nos tendrás que explicar cuáles son esas fuentes oficiales que tienen esos datos, según los cuales se están distribuyendo las vacunas por el territorio español. Pero hay que decir que algunas comunidades autónomas, entre ellas la comunidad autónoma de Madrid, no está de acuerdo con el reparto que se está efectuando. Y que hoy, si nada lo impide, va a continuar. Son las 7 y 9 minutos de la mañana, las 6 y 9 minutos en las Islas Canarias, con Daniel Muñoz y con Silvia Ribeiro. Vamos a iniciar el repaso, precisamente, por las noticias que nos deja el día, por esta cuestión, por, de nuevo, esa campaña de vacunación que hoy ya sí que sí comenzará de manera masiva en nuestro país. El gobierno no es capaz de explicar los criterios para la distribución de vacunas en las comunidades autónomas que hoy recibirán el primer envío masivo de Pfizer. La tasa de incidencia acumulada se mantiene estable o con ligeros repuntes, pero los contagios siguen aumentando y el número de fallecidos alcanza los 300 en los últimos días. Sanidad reconoce más de 50.000 muertos por coronavirus desde marzo e ignora los 20.000 fallecidos más que registra el INE. Mientras tanto, siguen apareciendo casos de la cepa británica, en este caso, en Andalucía. Baleares y Cantabria endurecen las restricciones con vistas a la Nochevieja. En el primero de los casos se registra la tasa de contagio más elevada de toda España y en el Hospital Mallorca Indesón Espaces se han suspendido los permisos de vacaciones para el personal sanitario. En Cantabria se adelanta el toque de queda en Nochevieja a las 12 y media y se reduce a 6 el número de personas que podrán reunirse la última noche del año. María Yuste, buenos días. Buenos días. Desde Pfizer España aclararon que la situación ya está resuelta y que la próxima entrega de vacunas llegará hoy para continuar con la vacunación que comenzó el domingo en todo el territorio nacional. La compañía también aseguró ayer que ya se estaba distribuyendo las entregas y que no se ha reportado ninguna incidencia relacionada con la fabricación de la vacuna, sino a una incidencia logística menor que ha afectado a ocho países, incluido el nuestro. Sin embargo, preguntado al respecto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, admitía desconocer si el envío de vacunas había salido ya de Bélgica en una entrevista por la mañana en la cadena SER. Tienen que estar en el proceso ya de salir de la planta de producción de Bélgica, de PURS, para nuestro país hoy, ¿no? Eso es lo que ha comunicado la compañía Pfizer y nos ha asegurado, ¿no? Todavía no tiene constancia de que ya hayan salido. No. Sanidad tenía previsto enviar a partir de este lunes una media de 350.000 dosis a las comunidades autónomas con una periodicidad semanal hasta completar los 4 millones y medio de dosis que España recibirá en las próximas 12 semanas. Y ya que vinculó la incidencia con el control de la cadena de frío, restó importancia al retraso de la primera gran entrega de vacunas a nuestro país y confirmó ya en la rueda de prensa por la tarde que llegarán hoy por avión. Aseguró que Pfizer ha garantizado que el suministro queda ya regularizado cada lunes. Van a llegar 369.525 dosis de esta vacuna mañana a nuestro país. Van a llegar por vía aérea en cuatro vuelos que van a tener su punto de destino en Madrid, en Barcelona, en Vitoria y en Canarias, desde donde van a ser distribuidas a lo largo de mañana a martes. Además, ella aseguró que ninguna de las personas que el domingo recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer sufre efectos secundarios adversos. Esta mujer a la que están escuchando se llama Zhang Zhang. Es una bloguera china que durante la primera ola de la pandemia en Wuhan se dedicó a enseñarnos aquello que el régimen comunista chino no quería que viésemos. Es decir, los hospitales llenos de gente, la gente lógicamente muriendo en los pasillos, los médicos y los enfermeros sin protección, sin EPIs, en fin, imágenes que ahora nos resultan desgraciadamente comunes, que no nos resultan ajenas, pero que allá por el mes de diciembre del año pasado nos resultaban lejanas, extrañas. Todo esto que sucedía en China y que pudimos ver a través de los ojos de Zhang Zhang es lo que la acaba de llevar a prisión. Ahora acaba de ser encarcelada por cuatro años en un juicio que tan solo ha durado tres horas y del que fue expulsada la prensa extranjera. La bloguera consiguió difundir sus vídeos a través de YouTube, Twitter y Facebook. El delito que le imputan las autoridades chinas es buscar pelea y provocar problemas. Fue detenida en mayo y desde entonces se encuentra en huelga de hambre. Su estado de salud es muy delicado. El caso de Zhang no es el único. Son varios los periodistas y bloqueros que han sido detenidos por denunciar el oscurantismo del gobierno de Pekín. También son varios los médicos que murieron entre varias denuncias de ocultación de información por parte del régimen comunista. Ahora este se prepara para la llegada en enero de una delegación de la ONU que tratará de conocer el origen de la pandemia. ¿Y ustedes creen que la delegación de la ONU que se prepara para acudir a Wuhan, a China, para conocer qué es lo que allí sucedió, de dónde surgió el virus, va a poder trabajar en libertad en un régimen comunista que aquí incluso se ha llegado a poner como ejemplo creyéndonos, no poniendo ningún tipo de matiz ni de cuestión a las informaciones que nos estaban llegando? ¿Ustedes creen que los profesionales de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, van a poder trabajar con libertad en Wuhan, en China, para saber de dónde procede ese virus? Yo creo que no, realmente no. Bueno, habrá que seguir muy de cerca lo que sucede, al menos para contárselo a ustedes, para que ustedes sepan lo que está sucediendo en este régimen comunista. Un régimen comunista que, desgraciadamente, se ha puesto en el caso de la pandemia como ejemplo de muchas cosas que se podían haber hecho. Bueno, recordarán ustedes que aquí se lo hemos estado contando, la desaparición, la muerte en extrañas circunstancias de personas que han denunciado lo que allí estaba sucediendo, de médicos que han trabajado también en primera línea, y por supuesto de activistas, de blogueros, de periodistas, incluso el premio Nobel de la Paz de Xiaobo, recordarán todos ustedes que murió en prisión después de un cáncer, después de llevar muchísimo tiempo reclamando, lógicamente, democracia para China. En fin, esto es lo que sucede y en enero, por supuesto, también se lo tendremos que contar. Vamos ahora a situarnos en el Reino Unido en apenas tres días. El Reino Unido saldrá definitivamente de la Unión Europea si no lo ha hecho ya, si no está ya en esa situación. Hemos tenido que esperar tiempo, muchísimo tiempo para que llegase ese pacto, ese pacto comercial del Brexit, que muchos expertos lo consideran como el menos gravoso para los intereses tanto de la Unión Europea como del Reino Unido, incluso muchísimo mejor, en muchísimas mejores situaciones y circunstancias que el que negoció Teresa May y que, bueno, Boris Johnson ha estado ahí trabajando junto con las autoridades europeas para sacarlo adelante. Hay dos cuestiones sobre la mesa que nos afectan a nosotros especialmente. La primera de ellas parece que está solventada, que es la cuestión turística. La segunda de ellas, la de la pesca, que es la que realmente nos preocupa. Y, por supuesto, qué es lo que va a suceder en Gibraltar. Los 27 han aprobado por unanimidad la aplicación provisional del acuerdo comercial entre Reino Unido y Bruselas desde el 1 de enero. Esto va a evitar el caos, pero no atenúa puntos polémicos como el referente a la pesca. Bruselas deberá ceder el 25% de su cuota para faenar en aguas británicas. El ministro del Ramo, Luis Planas, ha lanzado un mensaje de tranquilidad al sector. La reducción de la merluza norte alcanzará solo un 1% en el año 2026 y era, sin duda, junto al rape y junto al gallo, las especies donde teníamos un interés fundamental. El acuerdo en materia pesquera no es el único que genera incertidumbre entre los españoles. Los 34.000 habitantes de Gibraltar y los 13.000 españoles que cruzan a diario al Peñón para trabajar no saben aún a qué atenerse. El gobierno español prepara un plan de emergencia en previsión de que no se alcance un acuerdo con Reino Unido y Gibraltar sea desde el 1 de enero la frontera exterior de la Unión Europea. Londres no quiere la presencia de policías europeos en el puerto y en el aeropuerto. Arantxa González Daya, ministra de Asuntos Exteriores. Tenemos una postura irrenunciable en lo relativo a la soberanía. También la tiene el Reino Unido. Sin renunciar a estas pretensiones, evidentemente, sí se puede, e incluso me atrevería a decir, deberíamos buscar simplificar la movilidad que afecta, sobre todo, a ciudadanos. Una movilidad que afecta a ciudadanos, por ejemplo, como puede afectar también en el trasvase, en el traslado, por ejemplo, de los estudiantes españoles que acuden de intercambio con las becas Erasmus a Inglaterra o que acuden a estudiar a Inglaterra. En fin, todas estas cuestiones, por supuesto también, qué es lo que va a pasar con la flota pesquera. Las vamos a abordar a partir de las 9 y cuarto con Javier Santa Cruz, conocido por todos ustedes, analista de libre mercado, al que pueden leer habitualmente en nuestro periódico. A partir de las 9 y cuarto pondremos un poco más de luz respecto a este Brexit, que por fin parece que sale adelante. Bien, anteriormente escuchábamos a Carmen Calvo en esa entrevista en Televisión Española. La vicepresidenta del Gobierno arremetía contra los fiscales del Supremo por la cuestión de los indultos a los golpistas. Calvo daba a entender también en esa entrevista que la Casa Real, a juzgar por las palabras del Rey en el discurso de Nochebuena, estaba por la labor de abordar esas reformas que en el Gobierno consideran que se tienen que afrontar. Estamos hablando de ese especie de estatuto de la Casa Real que tanto el Gobierno socialista como en la rama podemita están trabajando en ello. Es una ocasión para ellos única y que, por supuesto, no van a dejar pasar. Ketigarat, buenos días. Buenos días. Lo afirman con rotundidad fuentes del Ejecutivo consultadas por El Radio. No la vamos a apoyar. La registren con quienes la registren. Nos explican desde Moncloa sobre la iniciativa para regularizar a la corona que pretende presentar Podemos y que auguran no se debatirá hasta después de las elecciones catalanas, aunque Podemos quiera utilizar su entrada en el registro del Congreso como un acto de campaña electoral ante sus malas perspectivas electorales. Brecha entre PSOE y Podemos que se evidenciaba también ayer en la defensa que hacía la vicepresidenta primera Carmen Calvo del discurso tranquilizador de Felipe VI. Yo creo que en el discurso del Rey quedó absolutamente claro que la ética, que es el tuétano del comportamiento al que nos obligan nuestras leyes civiles y penales, está por encima de todo tipo de vínculos, incluidos los familiares. Creo que en ese sentido fue bastante claro y bastante tranquilizador. Discurso que sí cumplió con las expectativas del Ejecutivo, añaden estas voces del Gobierno que aseguran que no se modificó una coma respecto a lo pactado entre Moncloa y Tarzuela. El Rey no puede decir más de lo que dijo, sostiene Moncloa, para quien la referencia velada a su padre fue más que suficiente. Bueno, pues esta es otra cuestión que queda aparcada y pendiente para el próximo mes de enero, que comenzamos en tan solo unos días. Y un último asunto antes de hacer una primera pausa e irnos al tráfico para saber cómo se circula hasta ahora por las carreteras españolas. Lo que les decía, la cuestión procesal, las investigaciones en torno a Podemos y a su líder, a Pablo Iglesias, pendiente no solamente del caso Dina, que se tendrá que resolver en el mes de enero también por parte del Tribunal Supremo, sino del caso Neurona. Y es aquí que la Fiscalía se ha pronunciado a favor de que se continúen con las investigaciones. El juez Juan José Escalonilla sigue practicando diligencias y tomando declaración a testigos e imputados en las últimas horas. La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido que el partido continúe imputado por financiación irregular. Considera como el Tribunal de Cuentas que hay motivos para la sospecha en su contrato con la consultora chavista. Sin embargo, rechaza investigar al partido por delito electoral y falsedad documental, alegando que solo pueden ser cometidos por particulares. Mientras, Pablo Iglesias ha ratificado este lunes la denuncia contra un vecino de Galapagara, al que considera el instigador de las protestas frente a su vivienda. Ante el titular del juzgado de instrucción número uno de Collado Villalba, el vicepresidente, dijo sentir miedo y denunció que sus tres hijos pequeños tienen que escuchar cómo insultan a su padre. También declaró Irene Montero que denunció que estas protestas han alterado la rutina de la familia. Miguel Frontera, el acusado, va a ser interrogado hoy. Se enfrenta a más de siete años de prisión. Bueno, y aquí se lo contaremos, por supuesto, lo que sepamos de esa declaración que se va a producir hoy en los juzgados. Son las 7 y 21 minutos de la mañana. 6 y 21 en las Islas Canarias. Una primera pausa y enseguida les contamos cómo se circula por las carreteras españolas. Es la mañana. Es radio. Son las 7 y 32 minutos de la mañana. 6 y 32 en las Islas Canarias. Con Silvia Ribeiro y Beatriz Dávila vamos a seguir contándoles las noticias del día, de la jornada. Una jornada importante y además cargada de información. A partir de las 12 y media del mediodía vamos a establecer comunicación con el Palacio de la Moncloa. Allí va a hacer balance del año el presidente del Gobierno y veremos a ver qué es lo que tiene que decir porque algunas fuentes auguran ya un anuncio estelar, un anuncio estrella por parte del presidente del Gobierno perfecto y además totalmente acostumbrado a esto de la publicidad, de las autopromociones, de la propaganda del Ejecutivo. Eso sí, va a comparecer solo. De momento no tenemos noticia de que Pablo Iglesias vaya a hacer balance del año junto al presidente Sánchez. En cualquier caso, después de la intervención del jefe del Ejecutivo vendrán las de los líderes en la oposición. Así que mañana, como se suele decir en estos casos, ya tenemos prácticamente el programa hecho. Con lo que diga el presidente, ese anuncio extraterrestre que nos va a hacer y la reacción de los partidos políticos, bueno, pues con todo ello tendremos que lidiar en el último día del año. Antes de que llegue ese momento, déjenme que les cuente cómo se presenta la jornada. De nuevo un día frío, un día gélido en nuestro país, de norte a sur, de este a oeste. La borrasca va a dejar prácticamente su presencia, su huella en toda la península, especialmente en el norte y en las áreas de montaña, donde en las cotas más bajas va a seguir nevando. En Madrid estamos en el entorno de un grado, dos grados, hoy la máxima será de siete, otro día frío y salvo en las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, donde las temperaturas van a superar los 20 grados, en el resto, incluso en algunas como Burgos, Granada, Guadalajara, Segovia, Soria y Teruel, van a bajar de los cero grados, allí menos dos grados. Bien, como les digo, pendientes de esos anuncios que tenga que hacer y que tenga preparado seguramente el presidente del gobierno, el presidente de la propaganda, Pedro Sánchez, a partir de este mediodía. Uno de ellos podría ser, aunque a esta hora, a las 7.35, ya lo dudamos mucho, ese aumento del salario mínimo era una de las reivindicaciones de los sindicatos y, además, es uno de los puntos cruciales que establecería un enero marcado por las manifestaciones o por las huelgas que ellos mismos han anunciado si no se produce así. Ayer se tendría que haber producido una reunión con ellos, entre el gobierno y los sindicatos, y esta se anuló, no se produjo a última hora. Así que todo parece indicar que esa subida del salario mínimo, aunque sea, como dice la ministra, testimonial de nueve euros, no se va a producir. Los sindicatos amenazan con una huelga al gobierno si no aprueba una subida del salario mínimo interprofesional para 2021, hoy mismo, en el último Consejo de Ministros del Año. La posibilidad de que esto ocurra se aleja después de que finalmente no se celebrase ayer la reunión prevista entre el Ejecutivo y los agentes sociales. El incremento del salario mínimo se había traducido en las últimas semanas en enfrentamientos entre la ministra de Economía, la socialista Nadia Calviño, y la de Empleo, Yolanda Díaz de Podemos. El turismo no espera recuperarse hasta el verano de 2022 como consecuencia del coronavirus, situando sus niveles en los de hace 25 años. En 2020, el sector ya ha perdido cerca de 106.000 millones de euros y destruido cerca de 400.000 empleos. El comercio minorista también está sufriendo las consecuencias de la pandemia. En noviembre, sus ventas cayeron un 5,8% respecto al mismo mes de 2019. Madrid fue la única región en la que no cayeron las ventas. Julián Ruiz Gutiérrez, secretario general de la Confederación Española de Comercio. El subsector de equipamiento de la persona, textil, calzado, entre otros, es el que más está acusando el impacto de la pandemia. La limitación de aforo en las reuniones, la falta de eventos y celebraciones, unidos a la incertidumbre sobre la situación de la economía, han provocado una gran contracción del consumo en este subsector, que registra caídas de ventas del 31,5% respecto del mismo periodo de 2019. Y en donde son especialmente agudas, en las Islas Canarias, en Cataluña, en La Rioja, en todas aquellas comunidades autónomas, donde se han producido esos cierres, digamos, más radicales durante sobre todo la segunda ola de la pandemia. Bueno, atención porque además las previsiones para el año que viene son dramáticas. Se habla del cierre del 40% de los negocios y no se producen ya desde el Gobierno de España ayudas directas. Se lo comentábamos anteriormente, es información de nuestra compañera Ketigarat y en principio, bueno, pues parece que las fuentes de Moncloa aseguran que el Gobierno no va a seguir adelante, no va a aceptar esa propuesta de Unidas Podemos para establecer un estatuto de la Casa Real. Fuentes del Gobierno aseguran a Isradio que no, que no van a apoyar la iniciativa de Podemos para establecer un estatuto de la Casa Real. El Ejecutivo además asegura que la propuesta, que aún no se ha registrado en el Congreso, no se debatirá hasta después de los comicios catalanes, aunque sus socios la quieran utilizar precisamente como un acto de campaña ante sus malas perspectivas electorales. La vicepresidenta Carmen Calvo augura una larga vida a la monarquía, eso sí, de la mano de Pedro Sánchez. El portavo del PP, José Luis Martínez Almeida, considera incongruente la actitud del PSOE. Yo creo que en el discurso del rey quedó absolutamente claro que la ética, que es el tuétano del comportamiento al que nos obligan nuestras leyes civiles y penales está por encima de todo tipo de vínculos, incluidos los familiares. Creo que en ese sentido fue bastante claro y bastante tranquilizador. Por eso parece incomprensible que un partido que se declara monárquico pueda estar coaligado con partidos que abiertamente buscan la república. Eso es lo que los españoles posiblemente no acaben de entender. Es decir, cómo con una mano puedes estar coaligado con los que quieren una república, pero con la otra definirte como partido monárquico. España deniega el asilo político al hermano de Óscar Pérez, el policía venezolano asesinado por el régimen de Maduro. El gobierno considera que la vida de su hermano Luis Armando Pérez no corre peligro si decide regresar a Venezuela. El hermano del policía, que se rebeló contra el chavismo y cuyo asesinato fue captado en vivo, llegó hace un año a España solicitando protección internacional. Y la Policía Nacional investiga a los socios del ex embajador español en Venezuela, Raúl Morodo, ante las sospechas de expolio de PDVSA y de introducir los fondos en España para blanquearlos. Según publica el diario El Mundo, un informe de la UDEF señala a los venezolanos Juan Carlos Márquez y Carlos Adolfo Prada de saquear la petroetera estatal del gobierno de Maduro con documentación falsa. La policía investiga un delito de blanqueo de capitales procedente del pago de sobornos y otras actividades delictivas. En esa mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, querida Rosana. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué tonto empezamos hoy? Pues mira, pues hoy empezamos por uno de los más destacados en los últimos días, que es José Luis Ábalos, el torrente del sanchismo, que decía el domingo El gobierno tiene la obligación del legal de tramitar los indultos y la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia. Andrés Lorite preguntaba en Twitter si el ministro de Transportes tiene algún tipo de obligación moral con los camioneros españoles que siguen atrapados en el Reino Unido. Por otra parte, lo de aliviar las tensiones parece el anuncio de una casa de masajes con final feliz. Pues es verdad, sí que es verdad, parece un anuncio, pero además perfecto. Sí, 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 sí. Hombre, lo que pasa es que si el póster del anuncio es Ábalos, pues no sé cómo que desincentiva bastante. Bueno, muy a menudo la tontería va estrechamente... Te iba a decir que nunca se sabe. Nunca, sí, es verdad. Para gustos están los colores. Muy a menudo la tontería va estrechamente unida a la vileza. Fíjate, por ejemplo, en este Andréu Monrós, que se definía así en Twitter. La primera persona vacunada en Cataluña ni es catalana ni habla catalán. Llámenme racista y xenófobo, pero como país tendríamos que hacérnoslo mirar. Pues tiene razón este Andréu Monrós. Tiene que hacérselo mirar. Eso es lo único que es verdadero de todo el... Bueno, aquí has encontrado un filón en la serie El Cid, me encanta. Bueno, sí, 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 porque es que mira, después de la contrapropaganda hecha por el protagonista, Jaime Lorente, aquello, ¿te acuerdas? Sí, 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 me lo estuve empollando y le estuve siguiendo, sí, sí, ya me leí todo, sí, sí, ya sé quién es, ya sé quién es. Bueno, pues ahora es la productora la que parece empeñada en hacer polvo las taquillas. ¿Por qué han hecho un anuncio que muestra a Alicia Sanz, la actriz que encarna a Doña Urraca, diciendo Dicen que solo soy una mujer, que como mujer puedo ser amada, pero no amante, puedo ser monja, pero no papa, puedo dar vida, pero solo si estoy casada. Yo soy Urraca, hija de reyes, y no me resigno a vivir una vida marcada por hombres. Quieren que mi nombre se olvide en la historia, pero no sucederá. Juro que si en esta vida no consigo ser reina, volveré encarnada en millones de nosotras. Yo abriré un camino por el que transitaremos todas, porque yo soy Urraca. Bueno, es bastante impresionante. Llama la atención este profundo agravio, porque es que el personaje fue efectivamente reina de León, Urraca primera. Bueno, decimotercera, si lee esto, chaminga. ¡Cuánta estupidez, señor! Pero el papel de Urraca y su discurso le habría venido al pelo a la ministra de Igualdad. Ella a lo mejor es la Urraca reencarnada, ¿no? A lo mejor es ella la que pone la voz. Claro, es ella Urraca, sí, sí. Al fin y al cabo, ya tiene avanzado algo, que es marquesa. Este fin de hoy me han llegado dos vídeos. Uno en el que dice que no ha hecho nunca la declaración de la renta, lo que movía la perplejidad de Froilán, primero de España en Twitter. Maneja un presupuesto de 451 millones de euros y no ha hecho nunca la declaración de la renta. Oye, pero ¿esto es verdad? ¿Esta señora no ha hecho nunca la declaración de la renta? No, no, ella lo dice, o sea, se la oye a ella con su imagen, su voz y sus palabras. Sí, sí, no, es que no tienen conciencia de malicia. O sea, esto es lo natural. Ellos han venido a este mundo a disfrutar. Hay otro vídeo aún más explícito de este portento de incultura humana, que es la marquesa de Galapagar. Con su niña en brazos, habla muy desenvuelta de las series que tiene entretenida la pareja, ella y Pablo, claro. El vídeo es de hace meses a juzgar por el tamaño de la niña. No había desvelado que estoy viendo una nueva serie que es La Hostia. Con perdón, SIC son sus palabras. Hay varias series que son iguales, porque debe de ser una moda que se está instalando en el mundo. O sea, con el mismo argumento, un cadáver en la frontera, pero en distintos países. Es un asesino político, dice después con una sonrisa. Su leitmotiv es demostrar la injusticia del mundo. Pues mira, otro que pertenece a la aristocracia del crimen político, como dijo Cayetana de su novio. La ninistra no sabía con qué país se comunicaba Dinamarca. Voy a quedar como una ignorante, decía ella misma, y no le quitaré yo la razón. Analfabeta funcional, como la definió Federico, y dieron por bueno los tribunales. Y conste que no hay en esto ánimos injuriandi, solo propósitos definitorios. Era con Suecia, criatura. El estrecho de Categat, y dentro de este, el puente túnel de Oresund, que comunica Copenhague con la ciudad sueca de Malmö. Y una de las obras de ingeniería más sorprendentes, fantásticas que hay en Europa, efectivamente. Tampoco se ha debido de leer Hamlet, porque sabes que en las dos ciudades gemelas, Helsingborg y Helsingorg, la sueca y la danesa, está el castillo en el que se inspira, en el que está ambientado. Exactamente. Tampoco se ha debido de leer, ni tampoco a asomar, a lo mejor tampoco ha escuchado hablar de tantas series. Ten en cuenta, si están tan ocupados con las series, a ver quién saca luego tiempo para leer a Shispir. Oye, de todas formas, a ver qué sale de esas declaraciones que se están produciendo en el juzgado de Collado Villalba. Sabes que ayer estuvo la pareja por lo del acoso que dicen que sufren en los alrededores de su casa, con el himno de España y las banderas, y hoy le toca el turno a la persona que lidera esas concentraciones, para el que piden siete años de prisión. Ahí es nada. Es que, claro, hombre, si todo el rato les está poniendo esa cutre pachanga facciosa, que es como llamaba el vicepresidente segundo del gobierno al himno nacional, pues qué vamos a esperar. Claro, mientras ellos están entretenidos con sus series, es que claro. Claro, claro. Pero es que fíjate que esto es una cosa sorprendente, porque a la anterior reina en el corazón del sultán, yo la vi una vez en un listo que me sorprendió muchísimo. Estaban hablando de eso, de los himnos, y dijo, pero ¿cómo quieren que yo tenga respeto por el himno nacional? Decía ella, si cuando era niña cantábamos en el colegio, franco, franco, que tiene el culo blanco porque su mujer se lo lava con Ariel. Claro, eso es una cosa que todos los niños... Bueno, es que eso se mama, ¿eh? Eso se mama. Traían del colegio a los cinco o seis años, o sea, uno de los míos propios, pero claro, a los ocho ya se les había pasado la tontería. Sí, 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 desde luego, y si no, hacían que se te pasase la tontería. Sí, sí, sí. Si no en casa, hacían que se te pasase de otra manera. Sí, sí, sí. Bueno, Santiago, mañana, último día del año de este 2020, a ver con qué nos sorprendes, con qué tonos nos sorprendes. Último día del año, bueno, hoy el balance del doctor Fraude, y ya veremos, recuerda que en tal día como hoy hizo José Luis Rodríguez Zapatero aquel famoso balance en el que dijo que con respecto al terrorismo estábamos mucho mejor que el año pasado y el año que viene volveremos a estar mejor. Y unas horas después reventaba la T4 con aquella carga de 800 kilos de dinamita. Pues habrá que estar muy pendiente de lo que diga Sánchez porque dicen que va a hacer un gran anuncio, un anuncio, bueno, pues eso, que va a ser, vamos, nos va a dejar a todos con los pelos de punta. Yo me acuerdo del último que hizo. Luego, ahora a las ocho lo vamos a recordar. El de junio, cuando en junio nos dijo que saliéramos todos a la calle a disfrutar. Eso es, y él se fue de vacaciones. Predicar con el ejemplo se llama la figura, si es que no sabéis entenderlo. Ahora lo vamos a recordar, Santiago. Muchas gracias, que tengas un buen día. Hasta mañana, lo mismo. Hasta mañana, Santiago. Bueno, y en la Mutua, Silvia, cuéntanos. No veas que faena ayer, Rosana, me dejé las luces del coche encendido y claro, me quedé sin batería. Menos mal que hace tiempo que me fui a la Mutua y todo es muy sencillo. Cogí el móvil, me metí en la app de la Mutua, solicité atención, asistencia y no tardaron absolutamente nada. Igual que tampoco tarda nada en torno a seis minutos en bajarnos el precio de nuestros seguros, sea cual sea. Así que ya lo sabes, llama ya al 902-555-485, 902-555-485 o consulta las condiciones en mutua.es. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Es la mañana, es radio. Subir el SMI a mil euros destruirá otros 135.000 empleos. El 52% en hostelería y comercio. Bueno, esta es la realidad de la subida que reclaman los sindicatos. La realidad de la subida que reclaman los sindicatos, la realidad de la subida que está empeñado el Gobierno en llevar a cabo, hoy parece que puede ser uno de los asuntos que se discutan en el Consejo de Ministros. Tendremos que esperar hasta la rueda de prensa hacia el mediodía, hacia la una del mediodía, que darán cuenta de finalmente si se ha aprobado, si se prorroga el de los 950 vigente actualmente. Pero lo que sí que tenemos encima de la mesa es este informe que llevamos en Libre Mercado y que refleja un estudio que ha hecho Cepime. Y que los datos son concluyentes y además muy en línea con la lógica y con lo que venimos diciendo y lo que vemos que sucede, ¿no? Que subir precisamente el salario mínimo hasta los 1.000 euros puede destruir esos 135.000 empleos, la mitad de ellos en hostelería y comercio, dos de los sectores más importantes en nuestro país y más castigados por la pandemia, precisamente. Bueno, pues habrá que esperar porque hay muchas dudas al respecto de lo que puede suceder precisamente en ese Consejo de Ministros después de que la reunión de ayer fuese suspendida, ¿no? Veremos a ver. En cualquier caso, ¿tú te crees las amenazas de los sindicatos, no? Hablando ya de una huelga general en el caso de que no se suba el salario mínimo. Los sindicatos... Hacen su trabajo, pero... El punto de vista es que tienen que justificar su existencia, que cada día está menos justificada. Es decir, cada día tienen menos apoyo de los afiliados, cada día es más sangrante saber que viven y sobreviven de subvenciones y que muchas veces lo único que hacen es poner trabas a la creación de trabajo, a la creación de empleo, a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, que viene generalmente por los acuerdos entre empresa y trabajador y no tanto por esos famosos convenios colectivos que tenían mucho sentido muchos años atrás, décadas atrás, en la época de la industrialización tenían mucho sentido esos sindicatos y hay que decir que en algunos casos pues hicieron bien, ¿no? En esos convenios colectivos defendiendo los derechos de los trabajadores, pero a día de hoy con las condiciones laborales que tenemos en una Europa del siglo XXI, en una España avanzada, pues tiene muy poco sentido. Pensemos lo que destruiría una huelga general en el día de hoy en el que estamos más pendientes de poder ir a trabajar que de las condiciones que nos impongan, claro. Desde luego. Bueno, luego a partir de las 9 y cuarto, 9 y 20, vamos a hablar con Javier Santa Cruz del Brexit. Vamos a pedirle una valoración, una valoración general y una valoración particular, como queda España al respecto. Pero ayer nos comentabas y nos hablabas de la banca, de esa reconversión de la banca, de las fusiones bancarias de cara al XXI. Hoy también es un tema que se aborda en la prensa. Es un tema que se aborda en la prensa y que será noticia porque Liberbank y Unicaja van a aprobar hoy su fusión. Es una de las fusiones que más se ha negociado, pese a que tampoco se han pedido demasiadas due diligence, pero sí es cierto que han estado negociando hasta el último minuto. Esa absorción de Unicaja, mejor dicho de Liberbank, por parte de Unicaja, se va a dar el pistoletazo de salida hoy, se va a dar la luz verde en el día de hoy y casi abre en los últimos días de 2020 el periodo de consolidación que se espera culmine el año que viene en un sector que ya lo hemos contado aquí en muchas ocasiones, es un sector que está especialmente castigado, un sector sobre regulado en los últimos años, merced a la crisis financiera que hubo en su momento y por temor a la que nos pueda llegar, muy encorsetado en las políticas del Banco Central Europeo y un sector que amenaza con pasarlo francamente mal. Bien es cierto que si se cumplen las expectativas de crecimiento del año que viene, hay analistas y lo recogen algunos medios de comunicación que consideran que puede ser el gran año de la banca, el 2021, merced, insisto, a ese crecimiento esperado, pero lo cierto y verdad es que está el temor a que se explote esa burbuja de morosidad generada en el 2020 y que se reflejará y tomará forma y se hará presente definitivamente el próximo año y que pueda afectar muy mucho, insisto, a un sector muy castigado con serios problemas para ganar rentabilidad y en el que también 2021 va a ser el año en el que se hagan efectivos todos los costes de los ajustes que ha tenido que llevar a cabo el sector para disminuir también. Bueno, pues luego te volvemos a escuchar con la apertura de la bolsa a partir de las 9 de la mañana. Si te parece, ahora vamos a dejar a los oyentes con las noticias más cercanas, las de su comunidad y enseguida regresamos. Con más información te invito a un trozo de roscón que nos ha enviado Beatriz Fanjul, de las Juventudes del Partido Popular. Mira que, pues claro que sí, muchas gracias a Beatriz, no vienen a entrevistar a entrevistas aquí los dirigentes del Partido Popular, pero la responsabilidad de las Juventudes del PP nos envía roscones, se agradece siempre. Un dulce detalle. Un dulce, dulcísimo, repartida doble detalle. Te invito a un trozo. Gracias. Es, es, radio.